Gracias por apretar el link y venir a este canal donde recibes datos y consejos actualizados directos para ustedes hacer decisiones informadas a lograr sus metas y bienes raíces. El video previo era, van a seguir subiendo los precios. Y le mostré que la tasa de crecimiento ha subido, ha subido el año pasado y enero era más que todo el año previo. No sabemos los datos porque los datos no vienen hasta unos meses después. De este año, los meses que han pasado y que los intereses se han subido muy rápidamente en tres meses, cuatro veces más que los otros años que han subido y que los prognósticos dicen que las casas, los precios van a seguir subiendo, pero un nivel mucho más bajo, mucho más estable. Entonces aprieta el like, comenta, suscríbete, toca la campana si ve valor en este video. ¿Está cambiando el mercado? Es la pregunta. Me gustaría saber su opinión. Si ofrece un comentario, me gustaría, apreciaría. ¿Está cambiando el mercado? Es la pregunta. Cuando vemos, cuando haya un cambio, veremos una disminución del precio promedio por venta en el MLS. Veremos el número de ventas cerradas, además, que han disminuido. Y esos son indicadores de retraso, que es porque esas cosas ocurrieron en el pasado. Si algo cierra escro ahora, se abrió escro hace un mes o dos meses. Entonces no sabemos después de que se han hecho estos cambios qué va a pasar. De todos modos, el MLS, los datos, es pasado. Cosas que no han sucedido son indicadores de adelantado del cambio del mercado. Entonces dice Greg Harrelson que un signo de un cambio del mercado es cuando el comprador y vendedor empiezan a sentirse, sentir incertidumbre. Cuando no están seguros de lo que van a poder hacer. Y eso influye en el mercado. Vendedores antes decían, creo que esperaré hasta que el mercado suba mucho más. Voy a querer 100, 200 mil más de lo que el mercado está diciendo ahora. Voy a esperar, quiero más. Ahora, el mismo vendedor dice, ¿qué cree que hará el mercado? ¿Cree que esto es una burbuja? ¿Qué cree que va a pasar con los precios el próximo año? Esas preguntas, el hecho de que tengan esas preguntas es signo de incertidumbre. Compradores. Yo represento a muchos sellers y los compradores, agentes, ¿cuánto más del precio puedo ofrecer? Ofrecen sin evaluación, sin inspección, contingencia. Entonces ahora, eso todavía está pasando. Entonces, si no está pasando, hay gente que sí ofrece sin evaluación, sin inspección, sin contingencia de préstamo. El comprador ahora, ¿cree que bajarán los precios? ¿Cree que deberíamos esperar un año? No voy a ofrecer sobre el precio. Esas son cosas que sí están pasando ahora también. Entonces, un comprador que quería subir de dos recámaras a tres recámaras me dijo recientemente, voy a esperar. Si hubiera comprado en octubre, podría pagar por una casa de tres recámaras, dos baños, en una yarda de 5,000 pies cuadrados. Ahora, con las tarifas altas, no puedo pagarlo. Lo que está viendo es que como el interés ha subido en octubre, su pago hubiera sido como 3,100, quizá menos. Y ahora su pago es 3,800, o sea, ha subido como 7,50 dólares al mes y ahora no califica. Entonces, como les mostré, los pronósticos van a ser, dicen que van a ser 26% los siguientes crecimientos, 5 años. Entonces, pero ellos están, tienen, hay un rango entre ellos. Entonces, no todos están correctos, no saben realmente. Entonces, ¿qué pienso yo? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo pienso que la tasa de interés va a seguir subiendo, que la cantidad que los compradores califiquen va a reducir. Va a haber menos compradores por cada propiedad cuando están pidiendo tan alto, con los precios altos ahora. Y se van a vender menos casas y quizá los precios se estabilizan, posiblemente van para abajo si el interés sube muy arriba. Entonces, el cambio en el mercado ocurre después de que el pensamiento del vendedor y el comprador cambia. El pensamiento de ellos tiene que cambiar primero, luego las acciones de ellos cambian. Entonces, ¿qué opina usted? Me gustaría saber si ofrezco su respuesta, su comentario, su idea, su predicción. ¿Está cambiando el mercado? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!